¡Suscríbete! 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 Y ahora está la gente de Paiján Guamira tiraron a mí, arriba Ahora ¿A qué vas a ver? 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 Por favor, ya comenzamos con la programación Escucha tú, tú, tú Yo no sabía, yo no sabía Y se me vuelvas Vete, vete, vete ¿Qué fuiste? ¡Dime, dime! Yo me pregunto ¿Con la línea estante aquí? Sí ¿Viste? ¿Viste? ¿Por qué? ¿Por qué yo no me quiso? ¿Qué pensabas tú? ¿Qué pensaste? Yo pensaba que ¿Qué contigo ibas en el corazón? ¿Qué pensaste? ¿Qué pensaste? Escúchala por última vez Una más, una más Una más Escúchala una sola vez Estefania, escucha, escucha ¿Qué pensaste? No, no, no Estefania, escucha, escucha Estefania, escucha, 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 escucha ¿Por qué? ¿Y tú, por qué? ¿Ya fuiste, ya fuiste? ¿Qué? ¿iedz winter fr mandar? ¿Ahora su mapa total? ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!